Abdullah Ocalan reitera su llamamiento al fin de la lucha armada. El fundador de la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha pedido en una carta a dicha organización que celebre un congreso para iniciar un periodo de paz y hermandad. Lo ha hecho desde una cárcel de Inrali donde cumple cadena perpetua desde 1999. Su mensaje ha sido leído por diputados procurdos ante miles de personas en Diyarbakir donde los kurdos celebran el Norrush o Año Nuevo. Según Ocalan, la larga lucha de los kurdos por lograr la independencia de Turquía está llena de dolor y no puede continuar así. El frágil proceso de paz iniciado en 2013 no avanza. Queremos paz, dice este kurdo de Diyarbakir. No tenemos otra elección. Todo el mundo quiere la paz. La violencia no ayuda a nadie. La guerra no es buena para nadie. La guerra entre la guerrilla kurda y el Estado turco comenzó en 1984. Desde entonces se calcula que han muerto unas 45.000 personas.